La Fuerza Pública de Nariño desmanteló un gigantesco complejo cocalero en el occidente de ese departamento. En zona rural del municipio de Barbacoas, en la costa pacífica nariñense, la Fuerza Tarea Pegaso, en coordinación con el Comando Aéreo y el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, ubicaron este complejo cocalero. Este cristalicidario tenía una capacidad de producir 10 toneladas de coca mensual, la cual con el producto de la venta de este alcaloide, pues lógicamente engrandecía las arcas de los diferentes grupos delincuenciales y con esto estamos rompiendo la alcancía a todos los agentes generadores de violencia que afectan la seguridad del departamento de Nariño especialmente. Los alcaloides incautados superan los 4.900 millones de pesos y fueron ubicados en dos armazones, entre estos uno de 166 kilos de clorhidrato de cocaína y 1.600 galones de clorhidrato de cocaína líquida. Este trabajo coordinado entre las diferentes autoridades limita las finanzas de los grupos al margen de la ley que delinquen en el departamento de Nariño y que han encontrado especialmente en el corredor de la costa pacífica el mejor lugar para adelantar estas actividades ilegales. Gracias por ver el video.